A pesar de que ayer las autoridades del Metro y de la SSC hicieron un anuncio al que llamaron, relevante, sobre la captura de un sujeto apodado, el Chocorrol. Al que señalaron de líder de una banda de ladrones de celulares en el Metro, hoy este sujeto está libre. El hombre pasó menos de 24 horas ante las autoridades y finalmente lo dejaron en libertad, dijeron que fue debido a que nadie se presentó a denunciarlo. Además, datos indican que los policías que detuvieron a, el Chocorrol, nunca lo entregaron autoridades de la Procuraduría General del Justicia de la Ciudad de México por no haber parte acusadora.